Miren, amiguitos, vean lo que encontré, una lámpara, imagínense que fuera una lámpara como la que sale en Aladín La voy a flotar, a ver que pasa, pero no es seguro, vamos a flotarla Ah, hola, eres el genio de la lámpara Soy Domingo, el genio de la lámpara ¿Y me puedes conceder cualquier deseo? Sí, te puedo conceder un deseo, ¿qué quieres? ¿Qué les gustaría a usted pedir? Ya sé, ya sé, voy a pedir riqueza, poder, todas las cosas que hacen feliz al hombre No, eso no te va la felicidad La felicidad te la va a dar, que Dios te dé sabiduría Tienes razón, voy a pedir entonces lo que pidió el rey Salomón Así es, muy bien Gracias genio Domingo No, no soy ningún genio, me aparecen por acá Tienes razón, entonces, ¿no eres genio? Ah, bueno, no importa Sirvió para que aprendiéramos algo nuevo, ¿verdad amiguitos? ¡Saludos! ¡Hasta luego! Tienes razón, Catoliquín Pide niño siempre la sabiduría de Dios en la oración para seguir adelante ¡Hasta luego, amiguitos! Pide siempre la oración en tu oración sabiduría para saber qué cosas debes de hacer ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!